El Ville La Plaje está a pocos pasos del océano Atlántico, la playa Juan Fernández y el Club La Plaje, ofrece piscina climatizada al aire libre, con vistas al mar. Todas las habitaciones del Pousada Ville La Plaje tienen aire acondicionado, minibar y caja fuerte. El hotel comparte instalaciones con el Club La Plaje, situado justo enfrente. El Club Alberga está moderno, gimnasio y piscina de estilo laguna, con solar y vistas directas al océano. El desayuno buffet se sirve todos los días en la terraza al aire libre de la cafetería e incluye frutas frescas locales. Los huéspedes podrán cenar en el restaurante del Club La Plaje o tomar una bebida en el bar. El Ville La Plaje ofrece tumbonas, toallas y sombrillas de forma gratuita. Hay servicio de traslado nocturno gratuito a la popular calle Ruadas Pérez, situada en el centro de Guzios. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!